Hola, bienvenidos a otro videotutorial. Hoy os voy a enseñar cómo hacer esto. Mira cómo salta, mira cómo salta. Esto es increíble. Te haces uno cada uno y haces carreras de saltos con los amigos. Esto es un fidget toy de papel. Hoy te enseñaré cómo hacer origami de papel con este tutorial en el que vas a aprender a hacer un fidget toy de origami. Fíjate, es un origami 3D que salta. Bien, lo dejamos a un lado. Necesitamos una hoja de papel cuadrada. Este lo he hecho con una de 15 x 15 cm, pero este, para que lo veas mejor, lo he hecho una de 20 x 20 cm. Comenzamos dobrando por la mitad. Esto es un origami fácil, pero fácil, fácil, fácil y súper entretenido. Muy bien. Ahora vamos a llevar los dos lados a la línea central. Ahora vamos a llevar este lado a la línea central también. Y este lado a la línea central también. Ahora vamos a doblar llevando este lado hacia este. Muy bien. Y ahora vamos a llevar este lado aquí y este lado aquí también. Súper rápido, ¿verdad? Si lo hago muy rápido, solo tienes que ver un paso, pausar el vídeo y ¡suscríbete! Bien, y activa la campana. Muy bien. Ahora vamos a meter esto aquí. Truco. Abres un poco. Lo metes. Hasta el fondo. ¿Vale? Y lo cierras. Ya está. ¿Ves? Triángulo. Esto es un triángulo de papel. Y vamos a hacer que salte. Pues por aquí, veis que uno de los tres lados, el que queráis, hacéis así. Lo apretáis y lleváis este lado hacia aquí. Muy bien. ¿Y ahora? ¡Oh! Ha hecho una mortereta. Mira, mira. ¡Guau! ¿Cuál más rápido? El pequeño o el grande. ¡Oh! El pequeño va a tope. Ese es porque lo tiene con la izquierda. ¿Ves? ¿Ves? La derecha. No sé, es que es el diestro. ¡Oh! Este salta mejor. Será por el tipo de papel. ¡Oh! Voltereta. Espero que te haya encantado. Nos vemos en el próximo vídeo. Suscríbete y ahora comparte que mis vídeos van a enamorarte. Regálame un like y no te olvides de comentarme. Si quieres más vídeos, solo tienes que visitarme.